Fue un grupo de personas importantes que se han involucrado desde el inicio. No ha pasado el momento crítico de un bebé, porque el elefante macho pesa 7 toneladas, cuando pisa, pisa 7 toneladas. Sigue habiendo un riesgo que no podemos ignorar, pero están muy bien, la verdad es que están muy bien cuidados, le estamos dando todo lo que él necesita, ya depende de la naturaleza.